Tuve un sueño, no sé realmente, no sé qué me va a pasar en mi vida, es un real un poco, real un poco triste. Empecé viendo en el cielo, como si fuera estoy, como si fuera estoy viendo lo que está pasando en el cielo. Me quedé viendo, y esa cuando yo estoy ahí, me quedé viendo, y el nube está color como lodo, más que todo está sucio. Está sucio el nube, la nube o nube, no sé cómo se dice. La nube. La nube. Como si fuera que pasó esta idiota, donde yo estoy, y la gente yo estoy viendo, se cayó la nube, donde estoy, no estoy pasando nada. Yo estoy viendo, pero, y la gente empezaron a reunir, a reunir, como si fuera eso realmente, empezaron a decir, ah, ahí está el parruc. Después de eso, llegó Rancherito, va, llegó Rancherito, cuando lo vi, cuando llegó Rancherito, y yo le saludé. Yo, no, es que estaba haciendo aquí, me vi, como si fuera completo, es real. No, es que estaba haciendo aquí. No, es que vino a echar una vuelta, aquí donde estás, bueno, tengo mandado, que no se fuera así, no sé si te digo, Rancherito, tengo mandado. Cuando llegando a este Rancherito conmigo, donde yo estoy parado, cercano a este Rancherito conmigo, cuando llegó el agua, Dios solo lo jaló, y yo fui a salvarla, pero no lo pude a salvarla. Dios solo se fue en el hondo, más abajo del agua. Me quedé viendo, y yo fui, hasta yo le entré en el agua, pero no la encontré, porque está lleno de lodo, de agua, está sucio, y no la encontré en nada. Me quedé, me quedé parado, y empecé a llorarla, ¿por qué? Porque no la encontré, y no lo pude salvarla, ¿y qué voy a hacer yo? Ya me quedé pensado, pero yo estoy regresando, y llorando por Rancherito, porque no lo pude salvarla. Me quedé pensando, pero, ¿qué va a pasar con Rancherito? ¿Qué va a pasar? ¿Mi vida no entiendo de él? O tal vez va a pasar algo, más adelante de mi vida, no sé. Pero lo más que me dejó pensarlo, por Rancherito, pues tal vez va a pasar algo, porque lo más que me dejó pensarlo. Porque ahorita está, está bien duro en su vida, o tal vez está pasando algo. Alguien de la gente que opine, que nos diga, que nos cuente. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy su amigo Espinoza Paz, y quiero, quiero decirles que... Me da muchísima tristeza la pérdida de Farruko Pop, un muchachito con muchas ilusiones, con muchos sueños, 18 años de edad. Es una lástima lo que le pasó. Mi más sentido pésame a la familia, a todos sus seguidores, mis bendiciones para todos. Y que su familia encuentre pronta recuperación. Su amigo Espinoza Paz. Saludos. La adolescencia es una etapa de constantes cambios, en donde cada quien busca autonomía e identidad propia. A veces parecería que por un momento, un adolescente se comporta como algún personaje que admira, que está a la moda, o que de repente tiene algunos cambios sin razón aparente. En esta búsqueda de identidad, tener un sueño es vital e importante. Esto ayudará a la forma del carácter y a definir la personalidad para poder ir guiando su actuar y definir lo que quiere ser en la vida. Como quiere que la gente lo identifique y como se quiere ver en su futuro. Un sueño, por muy pequeño o grande que este sea, siempre requiere de un esfuerzo y dedicación y de muchos sacrificios. Un sueño implica pensar en lo que se quiere lograr y qué pasos seguir para lograrlo. Trabajar por un sueño ayudará al adolescente a aprender sobre sí mismo y para retarse. Pero, ¿qué ocurre cuando este sueño te va encaminando a un costo muy alto por pagar? Esta es la historia de Farruko Pop y su trágico final. El joven de 18 años que quería ser un cantante profesional y recientemente había participado en un concurso de talentos llamado La Academia en México, se sospecha que una pandilla estaría implicado en su muerte. José Sebastián Pop Chococ, popularmente conocido como Farruko Pop, era un joven influencer indígena originario de Guatemala. Era muy popular en las redes sociales y subía contenido de comedia y se dedicaba a la música desde muy pequeño. Pero su sueño era ser un cantante profesional. Además, según se apreciaba en alguno de sus clips, quería ayudar a su familia económicamente y recientemente había participado en este concurso de talentos en México. El joven nació en Alta Verapaz, Guatemala. Era parte de una comunidad originaria de la zona. Este joven influencer indígena guatemalteco, cuyo sueño era convertirse en un cantante profesional, fue truncado por una trágica muerte. Nacido en octubre del año del 2005, el Livingstone Izabal comenzó a hacerse viral en las redes sociales por su muy clásico estilo musical y grabó temas como Ella Baila Sola y La Iguana y el Tacuacín. Desde muy pequeño trabajaba con su abuelo en el campo y por falta de economía buscó sus sueños y comenzó a soñar en la música que quería ser un cantante conocido, pero su máximo sueño era llevar sustento a su familia. Y así mismo, en el año del 2022, se mudó a Cobán, aproximadamente a 200 kilómetros de su casa, sin dinero, completamente solo, con muchas incertidumbres. Y tocando de puerta en puerta, logró llevarlo a una productora llamada RGB Estudios Guatemala. Y ahí le dieron una oportunidad. Así comenzó a subir su contenido a las redes sociales y comenzó a simpatizar con la gente. Unos se burlaban por su inexperiencia y otros tenían empatía. Y así nace Farruko Pop. Y con eso llegaron las críticas, pero también llegaron las simpatías de ciertos internautas. Así lanzó su primera canción, Tengo a mi madre, y así su popularidad fue creciendo a pesar de sus límites con la voz. Llegó el momento de conocer a Espinosa Paz y en abril lo invitó a cantar con él El Soltero Feliz y así este joven lo estaba consiguiendo. Cantar con Espinosa Paz lo viralizó más. El 4 de mayo del año del 2024, Pop adicionó en la academia, pero al pasar los filtros y al ser reconocido por su talento, al final este fue eliminado en sus últimas presentaciones. Pero por su popularidad y su carisma, se le ofreció una beca para que pudiera desarrollarse. Así que Farruko Pop compitió con la canción de La Chona de los Tocanes de Tijuana y el público le aplaudió y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo de sus seguidores. Aunque era uno de los preferidos en el certamen, no logró pasar a estas etapas finales. Debido a esta popularidad, era común verlo cantar en sus cuentas de TikTok y ahí publicaba sus propias canciones y las versiones que él realizaba de los clásicos de otras músicas. Sin embargo, esto no era el único contenido que veían sus fanáticos. Recientemente, habían visto a sus abuelos que se llenaron de emoción al ver el crecimiento del cantante en varios clips. Y se puede ver cómo la mujer lo abraza y le dice que está feliz por todo lo que ha conseguido. En ese momento, Farruko Pop miraba a la cámara y aseguraba que desde entonces el influencer tenía una oportunidad para buscar un sueño. Él decía, voy a conseguir una vida. En ese último video se evidencía también la casa donde vivían sus padres y sus abuelos, un rancho bastante humilde en las afueras de la ciudad y de ahí se fue a la academia. Pero el 20 de mayo pasó algo trágico para Farruko Pop. Al dejar de contestar el teléfono, la familia dio parte a las autoridades de que Farruko Pop no aparecía y comienza la búsqueda del cantante y el influencer. Jorge Sebastián Pop Chocó, mejor conocido como Farruko Pop, este joven influencer y cantante indígena guatemalteco, con tan solo 18 años que estaba desaparecido desde hace una semana, fue localizado sin vida en una fosa ubicada dentro de una casa abandonada en una zona de la capital guatemalteca que registraba altos índices de violencia. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmó el sábado 25 de mayo la identidad del fallecido y dijo que la causa de su muerte fue asfixia por estrangulamiento. Añadió que también habría muerto entre cuatro y seis días atrás. Según un funcionario de gobierno, citado por la AP, quien solicitó el anonimato debido a que las investigaciones continúan abiertas, hay una primera hipótesis y esta era de que el joven mantenía comunicación con el perfil de una mujer de Facebook con la cual había decidido encontrarse antes de su desaparición y su muerte. Pop Chocó viajó a la capital con el objetivo de encontrarse con la persona, pero fue llevado al área donde su cuerpo fue localizado enterrado en esta fosa, días después. Según los datos difundidos por la AP y las autoridades creen que el perfil de esta supuesta mujer es falso. La Fiscalía localizó armas, bebidas alcohólicas y pertenencias del influencer en el lugar. Decenas de influencers se reunieron a la salida de la morgue para exigir justicia y dar con los presuntos asesinos del joven. El Ministerio Público tiene una responsabilidad inmensa y queremos ir ya por los criminales con toda la fuerza de la ley, y así dijeron. Después de cavar cuatro horas en una zanja que estaba cubierta con cemento fresco, después de cavar dos metros, se encontraron un cuerpo enrollado en una sábana en estado de descomposición. La verdad es que el primer cuarto se encontró un recibo de luz a nombre de Alejandro de Jesús Jiménez y un pasaporte de Guatemala de una mujer llamada María Esther de Jesús Cruz Cruz. El Ministerio Público guatemalteco detalló mediante sus canales oficiales que el detenido era Carlos Roberto López Ortiz, de 18 años, presuntamente involucrado en el homicidio de Pop y perteneciente de la Mara 18. Además, fue detenida una mujer adolescente de 17 años, la cual tenía un reporte de desaparición desde agosto del año del 2022. Además, fueron incautados diversos indicios, entre ellos, un celular, 22 matas de lo que es posiblemente marihuana y así como diversos documentos y una motocicleta con reporte de robo del 19 de octubre del 2023. En el lugar fue encontrado un altar y una ofrenda a la Santa Muerte con dulces, galletas, dinero y botellas de licores como tequila y una gorra roja como la que tenía Farruko Pop el día de su desaparición. Por su parte, el Ministerio de Gobernación informó que se realizó una requisa en la cárcel del sureste de la capital, en el operativo también relacionado con el asesinato del cantante. En la misma requisa, la cartera de interior detalló que ahí ha aislado indefinidamente a cuatro personas en prisión, incluyendo uno de los líderes de la pandilla denominada Mara 18, Aldo Dupio Choa Mejía y así llegaría la terrible noticia. Pop Chocó, de 18 años, fue localizado enterrado sin vida en una vivienda ubicada en El Limón donde radica la pandilla Mara 18 tras desaparecer el pasado 20 de mayo. El creador de contenido falleció asfixiado y su muerte tuvo lugar entre el día 20 y 22 de mayo, según el reporte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Así decían todos los medios de comunicación. El crimen ha consternado a la población del país centroamericano y al propio mandatario Bernando Arevalo de León, quien prometió buscar la justicia por el homicidio del cantante. El cuerpo del músico influencer guatemalteco llegaría a su aldea natal en el extremo noreste del país para brindarle el último adiós. La multitudinaria caravana para despedir al creador de contenido partió el sábado de la ciudad de Guatemala y culminó su recorrido en su departamento en provincia de Isabal a unos 300 kilómetros al noreste de la capital del país centroamericano. Otra de las hipótesis es que Farruko Pop tenía una relación con una joven que en realidad era pareja de uno de los integrantes de la Mara 18 que lo citó en el punto donde fue hallado. El ministro de Gobernación de Guatemala Francisco Jiménez explicó en una rueda de prensa que el asesinato fue llevado a cabo por miembros de las dos pandillas más poderosas de Guatemala pero aclaró que no puede confirmar que la orden del crimen procediera de la jefatura de la misma Mara 18 aunque ya le mandamos un mensaje de condolencia a la familia del joven lo que está en nuestras manos como el liderazgo del ministro público o sea la fiscalía vamos a dar con los nombres y apellidos de quienes cometieron este delito así afirmaron siguen abiertas las líneas de investigación en donde este joven pierde la vida de manera violenta injusta para una persona que su único error fue confiar en la gente equivocada los muros grafiteados de la Mara Salvatrucha en los asentamientos ilegales de la zona 3 son sólo la representación gráfica más evidente de un control mucho más extendido además del basurero y otros símbolos del lugar del cementerio que a simple vista se ve que no es un cementerio como cualquiera el consejo sin embargo es que a partir de ciertas horas ahí también debes ir acompañado por ejemplo al mismo tiempo la estrategia política las leyes y la prevención evolucionan con los maras mucho más sobre la Mara Salvatrucha del barrio 18 la otra gran pandilla centroamericana borraban sus símbolos y se iban sofisticando las extorsiones que siguen siendo el principal sustento de la economía de los maras en Centroamérica no sólo afectan a las personas o a pequeños negocios que hacen el pago mano a mano o que llevan el efectivo a un comercio de estas pandillas sino que cada mes en los bancos hay representantes multinacionales haciendo cola para simplemente pagarle a estas pandillas que después cierran los depósitos no es que las pandillas hayan dejado de matar y que la tasa de homicidios en la ciudad de Guatemala ahora es seis veces más de lo que las Naciones Unidas consideraban una epidemia de violencia y según el agente en el activo las maras siguen cometiendo el 70% de los homicidios de Guatemala que yacen desde hace una década Guatemala es el noveno país más violento de todo el mundo según el último estudio de Global Omicid en la ciudad de Guatemala en donde vive el 21% de la población y se concentra el 35% de los asesinatos en todo el país la muerte de Farruko Pop es también una clara muestra de la falta de huevos de las autoridades de Guatemala en tener apelmazado un sistema de seguridad para los ciudadanos y que el control de las pandillas predominan en esta nación Farruko Pop demostró que con talento limitado pero con muchas ganas y el no desistir a pesar de las burlas y los insultos de los que ayer se burlaban y hoy le piden justicia demostró que no importa tus limitantes que puedes sobresalir cuando la gente te ve que eres transparente con ganas de salir adelante y sobre todo se identifican con la empatía del compromiso familiar pero tuvo la mala fortuna de nacer en un país dominado por las pandillas y un gobierno que solamente sabe decir lo lamentamos por las familias del hoy fallecido y hoy y hoy lo chistoso de todo es que me generan muchas dudas cuánto dinero le quitó Juana Gladys cuánto dinero le quitó a su hermano cuánta gente explotó a Farruko Pop cuántos son los que ayer se burlaban de él y hoy le lloran y le piden alzar un monumento si te gustó mi contenido suscríbete a mi canal y apriétale a la campanita para que YouTube te notifique a la campanita ¡Suscríbete!